Navidad es fiesta de la familia, porque este niño, con María y José, forman la preciosa, sagrada familia, modelo de hogares para la humanidad entera. La presencia del niño en el mundo es también un grito de amor para que defendamos y apreciemos la vida desde su concepción hasta su muerte natural. En la familia, santuario de la vida, no se puede dar muerte al indefenso que está por nacer, aunque los hombres que legislan, movidos en ocasiones por intereses netamente mundanos y egoístas, hagan leyes que intenten destruir el primer regalo que Dios nos da, la vida. En nuestras familias cristianas, todos hemos de aprender a defender, amar, custodiar y desarrollar la vida. Dios es nuestra fuente, Dios es nuestra meta, Dios es nuestro camino, y ese Dios no se nos ha manifestado en un recién nacido, en un recién nacido impotente, necesitado, indefenso. Seguramente el mundo nos presenta espectáculos más llamativos, pero la lógica de Dios es presentarse en la sencillez de un bebé, recostado en un pesebre, en una sencillísima aldea del oriente de Jerusalén, en el pequeño poblado de Belén. Hoy quisiera hacer esta oración al niño Dios aquí en el pesebre, En nombre de todos ustedes, gracias niño Jesús por ser palabra, vida, luz, verdad, amor y eternidad. Gracias Jesús por haberte hecho carne y habitar entre nosotros. Gracias Jesús porque tú nos has dado un don a toda la humanidad, el don de tu alegría, enséñanos a acoger esta gracia y el don precioso de la vida nueva, la vida en paz, en amor y en esperanza, que sólo tú nos puedes comunicar. Niño Jesús, en esta Navidad regala a todos los miembros de nuestra querida diócesis de Aguascalientes, que está por celebrar el 125 aniversario de su creación, más unidad, comunión verdadera, participación auténtica y mayor compromiso misionero. Ayúdanos para que sigamos caminando juntos y trabajando con responsabilidad en la elaboración de nuestro quinto plan diosesano de pastoral. Haz que nuestra iglesia diosesana sea una iglesia particular, sinodal, servidora y más comprometida en la construcción de tu reino en esta sociedad.